Con el foro Garantía del Derecho a la Salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el gobierno departamental busca incentivar a los vallecaucanos a que conozcan sobre los beneficios y deberes que tienen las entidades prestadoras y así puedan exigir el cumplimiento de los mismos. El objetivo de este congreso en el día de hoy, de este evento, es precisamente que esos mecanismos de participación se fundamenten, se realicen y se vuelvan una realidad, se lleven a cabo, se establezcan, se conformen y empecemos a trabajar de la mano todos con la comunidad, principalmente pensando en que la prestación de los servicios sea de óptima calidad y que finalmente los beneficiarios sean los usuarios de la institución. El objetivo principal del foro es capacitar a las personas para que conozcan cómo exigir el cumplimiento de sus derechos y reclamar por falencias frecuentes como la otorgación de citas con especialistas. En el servicio de especialistas, la cita la dan para tres, cuatro meses y además el paciente tiene que estar yendo a la EPS pues para que le autoricen y va una vez y que no está la persona indicada o en fin, entonces tiene que estar volviendo y hay mucha gente que carece incluso de los recursos económicos hasta para los pasajes para transportarse de un lugar a otro. Aunque ya existen organizaciones conformadas con el propósito de defender los derechos y deberes de los usuarios, el gobierno vallecaucano hace un llamado a los personeros municipales, líderes comunitarios y población en general para que se acerquen a los puntos de atención a usuarios de sus entidades prestadoras de salud y exijan un buen servicio.